¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Élite temeraria! Prefiero que no me llamen de ese modo si no les molesta. ¿Acaso no escucharon lo que dijo Seldris? Es nuestra aliada. ¿Qué no saben a quién deben procurar de ahora en adelante, demonios? Estoy hablando de su nuevo rey. Y también de su hermano, al cual respeta mucho. Es imposible. Destruyo mi pieza maestra. Ahora dime, ¿quién creó esa espada que empuñas? Esta espada que empuño no es ninguna pieza maestra. ¡Mientes! No hay modo en que un vil pedazo de metal destroce alguna de mis armas. Realmente eres un excelente maestro artesano, pero como guerrero, estás muy por debajo de mi nivel. Si un maestro trabaja una rama, se convierte en una cuchilla. Pero si un principiante empuña una espada, entonces es un objeto inútil. ¡Nevulosa, oscura! ¡La sella, por favor! Si no puedes protegerte, entonces no te pares. No puede ser. ¡En medio! ¡Del campo de batalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!